Rica gelatina tiembla y tiembla en un plato que sabrosa es Rica gelatina, rica gelatina tiembla y tiembla en un plato que sabrosa es Rica gelatina, rica gelatina tiembla y tiembla en un plato que sabrosa es Rica gelatina, rica gelatina tiembla y tiembla en un plato que sabrosa es Rica gelatina, rica gelatina tiembla y tiembla en un plato que sabrosa es